Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Llegan el verano y agosto y significa que es tiempo para la parada dominicana de Nueva York. Hoy nos acompaña Ángela Fernández, la presidenta de la parada, para contarnos qué esperar en la sexta avenida este año. Entérate quiénes son los homenajeados, una dedicatoria muy especial en 2016 y cómo está siendo la junta directiva ahora en su segundo año de trabajo. Hoy en la sección qué pasa en nuestra comunidad se acerca el comienzo de clases y te decimos sobre un taller para el desarrollo de la imaginación de los bebés. También conoces sobre el jardín culinario en el jardín botánico y una feria de salud y educación para el regreso a la escuela. Quédate con nosotros que ya comenzamos con un nuevo diálogo abierto. Hola a todos, estamos en Diálogo Abierto. Soy Javier Gómez. Para participar en la discusión de hoy, conéctate con nosotros a través de Facebook y Twitter o escríbenos al correo electrónico dialogoabierto arroba bronxnet.org. ¿Qué está pasando en nuestra comunidad? Pues cada viernes en el Parque Pou se ofrecen talleres para el desarrollo de la imaginación de los bebés. Se trata de un ejercicio que ayuda a los niños a desarrollar su creatividad. Cada sesión comienza a las 9 de la mañana y dura una hora. Para más información, llama al 718-365-5516 o visita el portal nycgovparks.org. En el jardín botánico puedes visitar el jardín culinario para aprender cómo y qué plantas son el ingrediente perfecto para la comida y la cocina. El jardín es una creación del destacado chef de televisión Mario Batali y está abierto de martes a sábado desde la 1.30 hasta las 6 de la tarde. Para más información, llama al 718-817-8700 o visita la página web que aparece en pantalla. El jardín botánico ofrece además otros eventos de verano, incluyendo conciertos al aire libre. Finalmente, la oficina del presidente del condado Rubén Díaz Jr. realizará una feria anual de salud y educación previo al regreso a la escuela. Se obsequiarán mochilas y habrán actividades para niños y familias. La feria será en la Escuela Elemental 82 en Morris Heights el 27 de agosto, comenzando a las 11 de la mañana. Para registración e información, llama al 718-590-3500 o visita el portal bronxboropress.nyc.org. Hasta aquí qué pasa en nuestra comunidad. Recuerda que si tienes un evento, déjanos saber a través de Facebook y Twitter. Al regresar, llega la Parada Dominicana de Nueva York y aquí está la presidenta Ángela Fernández para contarnos lo nuevo que veremos este año en la Sexta Avenida. Ya regresamos. ¡Mira aquí! ¡Mira a tu mami! ¿Quizás le molesta tanta luz? Quizás está aburrido. Quizás no puede escucharnos. Quizás necesita más estímulo. Quizás está pasando por una etapa. Evadir la mirada es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Cuando estaba en crianza temporal, nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar. Así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día, me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. No están nada mal. ¿Y qué tienes raro? Bueno, la práctica hace el maestro. No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Hay miles de adolescentes en foster care que no necesitan perfección. Te necesitan a ti. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Con nosotros, Ángela Fernández, presidenta de la Parada Dominicana de Nueva York. Ángela, llegó esa época del año. No, claro, sí. Cuando miles de detalles, todo el mundo era entusiasmo, pero sin parar. Un tren que ya sin parar. Sé que fue bien difícil para ti poder estar acá, pero te agradezco muchísimo que hayas hecho espacio en tu calendario. Un placer. Sabes que yo apoyo tu programa, yo apoyo programas públicos. Es muy importante para la comunidad y yo con mucho placer. El año pasado te tuvimos por acá cuando, básicamente, como decimos, era como un trial by fire. Básicamente, el procurador general dijo, se necesita una nueva junta directiva para el desfile dominicano. Ustedes son. Sí. ¿Y cuánto tiempo tuvieron el año pasado? Tuvimos alrededor de cuatro meses. Cuatro meses para poner un evento multitudinario. Un evento que tiene que atraer medio millón de personas, que tiene una atención no tanto nacional, pero internacional por el país de República Dominicana que también le interesa. Pero también teníamos que hacer otra cosa. A la vez de poner un desfile, teníamos que también crear una organización sin fines de lucro, que es también un trabajazo solo. Así que hicimos las dos cosas a la vez. En cuatro meses. En cuatro meses. Ah, y también una gala. Pusimos una gala también. Así que, pero eso fue todo el mundo trabajando en equipo. Lo bueno de esta junta directiva es que tenemos diferentes experiencias, diversas, pero experiencias excelentes para poder organizar algo tan grande. ¿Cuál fue el resultado, Ángel, el año pasado? Bueno. El resumen. El resumen. Medio millón de personas vinieron. Teníamos 8 mil personas que marcharon. Tuvimos entre 40 y 50 carrozas. Y pudimos recaudar suficiente fondo para poder otorgar 17 becas a estudiantes dominicano-americanos que están yendo a las escuelas, a las universidades de aquí, de esta área. Eso fue la primera vez en la historia del fide dominicano que se otorgaron becas. También lo que estamos haciendo ahora en este último año es estamos patrocinando clases de cultura todos los sábados, que es liderado por el don Iván Domínguez, que es una institución folclórica de nuestra comunidad. Y él enseña cómo hacer máscaras y baile folclórico. Y esas clases son gratis todos los sábados y lo vamos a recorrer para todo el año de 10 a 2 en la calle 166 en Washington Heights. ¿Hay un lugar donde el público pueda obtener información sobre cómo registrarse? Pueden ir a la página web, pero lo bonito es que es abierto, así que uno se puede registrar el mismo día que llega. Pueden presentarse. Pueden presentarse y pueden venir a varias clases seguidas o pueden ir a una clase sola. ¿Hay algunas edades específicas para poder participar en los talleres? Mira, tenemos niños empezando ya con 2 años y tenemos hasta personas que tienen 18, 19, 20 años. Ahora, Angela, estas becas fueron las que presentaron en febrero, ¿no? Sí, exactamente. ¿Dónde hicieron la entrega? Nosotros lo hicimos en el Murphy Institute, que es la escuela de CUNY que se enfoca en estudiar la historia de los movimientos laborales. Y lo bonito de eso es que nos lo ofrecieron en el espacio gratis. Las personas donaron comida, las personas tomaron fotos gratis. Así que eso permitió que el dinero que se recaudó para la beca se fueron utilizados completamente para dar becas. ¿Por qué era importante instaurar un programa de becas en el desfile dominicano? Mira, el desfile es un patrimonio cultural. El desfile es un vehículo de expresión para el dominicano en la diáspora de todo lo positivo. Pero no puede ser simplemente eso. También nosotros tenemos que crear estructura, infraestructura, para realmente ayudar a la comunidad dominicana. Identificamos que la beca era una de las maneras más directas y con más impacto que podíamos tener. Ayudando a dominicanos que están aquí en las universidades, que con esa beca le puede ayudar o terminar pagar los gastos del semestre, cualquier multitud de cosas que quieren. Especialmente porque aquí en Estados Unidos atender la universidad es cara. Así que sabíamos que esto iba a permitir a jóvenes de bajos recursos, en vez de trabajar ese semestre, que con ese dinero pueden no trabajar y pagar sus gastos. Ahora avanzando hasta el desfile 2016, ¿qué preparaciones tienen este año? Bueno, este año... ¿El desfile ya? No, el desfile ya está listo para empezar. Nosotros si tenemos que hacer el desfile mañana lo podríamos hacer. Tenemos varias cosas interesantes. Número uno, el gran mariscal es Juan Luis Guerra, que ha sido un logro increíble para nosotros. También estamos honrando y empoderando a la mujer dominicana. Ese es el tema. Es la primera vez que se le dedica el desfile, que ustedes sepan, a la mujer dominicana. Es la primera vez que se dedica el tema del desfile a honrar y empoderar a la mujer dominicana. Y te voy a decir, la reacción del hombre dominicano ha sido rotundamente positiva. Cuando empezamos a hablar que la mujer dominicana típicamente el trabajo y el labor que ella hace no se destaca. Por ejemplo, el trabajo de tu madre, de tu abuela, de tus tías. Y hemos recibido un apoyo muy grande. Y estamos dando varios honores. La primera es la madrina, que se llama Daisy Auger Domínguez. Y ella es una jefa, la jefa de diversidad en Google, que lo cual es algo muy importante porque Google es una compañía internacional grande. Y ellos van a participar con una carroza. Así que por la primera vez vamos a tener Google dentro del desfile. Y también ella juega el rol y papel de asegurar que Google está dándole empleo y desarrollando a personas de color. Y a latinos, porque tenemos mucho talento dentro de la comunidad latina, dentro de la comunidad dominicana, pero las compañías, las corporaciones no necesariamente reconocen eso. ¿Cuántas mujeres en total están homenajeando? Un poco, 25. Y vienen de diferentes áreas. Nosotros decidimos, vamos a elegir artistas visuales, músicas, también médico, abogado. Y también tenemos la categoría Home Health Attendant, las mujeres que cuidan a los ancianos en la casa, que son dentro de la sociedad las que nunca se les reconocen. Y vamos a reconocer una organización que son 3,000 Home Health Attendants, pero las Home Health Attendants son las dueñas de esa compañía. ¿Cómo se llama la organización? Se llama Cooperative Health Care Associates y ellos están ubicados aquí en el Bronx. Son la organización donde los empleados son los dueños también de la compañía a la vez y es la más grande aquí en los Estados Unidos. ¿Pero eso es cooperativo? Es una cooperativa. ¿Qué concepto más interesante? Es algo que definitivamente vamos a querer mirar en el futuro. Perfecto. Y eso es otra cosa que el desfile juega, un papel de traer a la luz cosas interesantes, innovadoras, cosas que están conectadas con la justicia, que está ocurriendo en la Comunidad Dominicana. Y el desfile está jugando ese rol y creo que es un poco más grande este año. Creo que hay una diversidad inmensa entre las homenajeadas a nivel generacional. O sea, hay personas jóvenes y hay personas también mayores. ¿Por qué era importante incluir este arco iris de edades? Bueno, número uno, honramos a las mujeres mayores que llegaron aquí primero, que nosotros tenemos el éxito, nosotros los jóvenes tenemos el éxito basado en el trabajo de estas mujeres que vinieron aquí en los años 60 y 70. Y teníamos que reconocer eso y con mucho gusto. Después también hay las jóvenes. Por ejemplo, tenemos siempre un título que se llama la Anacaona, que Anacaona era la indígena taína que peleó contra los colonizadores. Y eso siempre lo otorgamos a una chica que tiene alrededor de los 20 y pico años y que está haciendo un labor transformativo. Y este año vamos a, nuestra Anacaona es una chica que se llama Carolina Contreras, también nombrada, también conocida como Miss Rizos. Ella, después de haber sido discriminada en República Dominicana por mantener su pelo rizado en vez de plancharlo. Por ejemplo, cuando fue a buscar su identificación, no le querían dar la foto. Dijeron, tiene que ir a la peluquera y planchate antes de arreglar eso. Y dice, bueno, voy a crear una peluquería donde hacemos los rizos bonitos. Y ella está transformando el concepto de la belleza dentro de la República Dominicana, que es muy importante. Y eso es un ejemplo. Tenemos otras jóvenes, Mino Lora, que es la directora del People's Theatre Project Dominicana, que está ubicada en Washington Heights, que entrega la comunidad con el teatro. Encuentran personas en la comunidad que nunca han sido actores y lo entrenan como ser actores. He notado que, muy interesante, hay mucho enfoque en el liderato comunitario, no tanto en celebridades. Sí, eso es algo muy importante y creo que tiene que ver con quién está en la Junta Directiva. Hay varias personas en la Junta Directiva, incluyendo yo, que somos directores de organizaciones basadas en la comunidad, sin fin de lucro. Y esas organizaciones juegan un papel sumamente importante en el desarrollo de una comunidad, en el desarrollo de la sociedad, en mantener un tejido dentro de los barrios. Y es algo que no se reconoce aquí en este país. Así que lo bueno es que aquí esta Junta Directiva está de acuerdo en el rol que juegan esos tipos de organizaciones en la sociedad. ¿Cuántas carrozas se han confirmado este año, Ángela? Ya tenemos un poquito más de 40. No tengo el número todavía firmado porque sé que hay algunos más que están entrando. ¿Se sabe cuántos marchantes podrían haber? Por lo menos 8,000, pero yo creo que quizá vamos a tener hasta 10,000 este año. ¿Cuál tú crees que sería la diferencia más grande entre el desfile de este año y el del año pasado, que fue el primerizo para este equipo? Yo creo que para este año tenemos otro nivel de organización. Ya sabiendo lo que uno espera, nosotros hemos podido adelantar varias cosas y ya poner cosas en su sitio un poco más rápido que comparado con el año pasado, con un poco más de planificación. Ahora, ¿van a hacer la gala este año también? Sí. Hicimos la gala el año pasado y esta vez lo estamos haciendo igual y es intenso tener una gala tres días antes del desfile. ¿Dónde va a ser la gala este año? Va a ser en Terrace in the Park en Queens. ¿De verdad? Es un lugar precioso. Es muy bonito. Nosotros queríamos comunicar que somos el desfile de toda la ciudad, en realidad de todo el país y decidimos hacerlo en Terrace in the Park. La vista al parque es espectacular. Es muy precioso, la comida es excelente. Vamos a tener a Fernandito Villalona que va a tocar, así que estamos muy contentos. Gente, para el que no haya estado, en Terrace in the Park es un salón de actos en el parque Flushy Meadows con vista a la ciudad y vista a donde se hizo la Feria Mundial. Es un lugar realmente precioso. ¿Soy Fernandito Villalona, es el padrino? No, él es el que va a tocar. ¿O él va a amenizar? Todos los honorados son mujeres y el único hombre es el gran mariscal. Ah, qué bien. ¿Y todavía quedan boletos? Sí, todavía quedan boletos. Pueden ir a la página web y pueden comprar su ticket y pueden participar. Sería genial. Maravilloso. Seguimos en el segundo segmento. Si tienes preguntas o comentarios, contáctanos a través de Facebook y Twitter. Quédate con nosotros que regresamos con más de Ángela Fernández y la Parada Dominicana de Nueva York. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Hoy, uno de cada cuatro jóvenes en Estados Unidos es hispano. Eso significa que muchos de los futuros médicos que nos van a cuidar, los ingenieros que van a construir nuestras ciudades, los científicos y empresarios de nuestro país, pueden ser tus hijos. Todos sabemos lo difícil que es para ti enviarlos a la universidad. Por eso, queremos que sepas que no estás solo y que cada día más gente te apoya para que lo logres. Muchos te apoyan y el Hispanic Scholarship Fund te ayuda a preparar, planear y pagar la universidad de tus hijos. Hola, soy Jeff Fox, de 107.5 WBLS. Y cuando me salgo de la radio, me vea a mi hombre, el Dr. Bob Lee. Está abierto en BronxNet. Nunca lo he perdido. Seguimos dialogando con Ángela Fernández, presidenta de la Parada Dominicana de Nueva York. Ángela, ¿hay algunas instrucciones, normas que debemos tener en cuenta antes de lanzarnos a la sexta avenida el domingo? Que es este domingo, ¿no? El domingo 14 de agosto. Al mediodía empezamos en la calle 38 por la sexta avenida y terminamos en la 52. Primero, estamos honrando a la mujer dominicana. Traigan a sus abuelas, traigan a sus tías. Realmente este es el espacio para nosotros celebrar la mujer y el aporte que hacen a nuestras familias y a nuestra sociedad. También nosotros tenemos alguna regla pequeña, por ejemplo, la junta decidió que no se va a permitir jucas. Así que si yo personalmente... Gente, tienen que dejar la jucas en la casa, por amor a Dios. Personalmente yo disfruto la jucas, pero eso ya en su sitio, en su lugar. En el desfile, que es un desfile familiar, de familia, con niños, preferimos que la jucas ya después se hace después del desfile. Pero desde otras normas, simplemente traer su alegría, traer nuestro entusiasmo. Eso es algo que el año pasado no tuvimos ningún incidente, ningún arresto, lo cual fue excelente. Y esperemos que va a ser igual este año. Gente, recuerden siempre también cooperar con la policía. Escuchen, sigan instrucciones. No lleven bolsos grandes ni bolsos que no sean transparentes, que se pueda ver lo que tienen adentro. Y gente, cero alcohol también. Está prohibido. Cero alcohol, no se puede traer. La policía tiene una política de cero tolerancia. Sí, cero tolerancia, no traiga el alcohol, eso es simplemente venir como si estuviera con tu familia. Para el desfile como tal, ¿aún se están aceptando aplicaciones para marchar o ya cerró? Mira, las cerramos, pero siguen entrando personas que quieren. Si alguien quiere participar, tendría que ya escribir un correo electrónico al dominicandayparade.gmail.com y pedir, pero ya está muy lleno. Estamos ya muy apretado. Cuando le digo a una persona, a nuestro equipo de logística, si podemos meter a otra persona, me miran con los ojos diciendo que es que está bien difícil. Pero, 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 pero escribe un correo electrónico y nosotros vamos a ver si se puede. Ángela, ya comenzando a mirar al 2017, ¿en qué dirección se dirige el desfile como evento, pero también como organización? Sí, bueno, es una buena pregunta. Nosotros en la junta directiva trabajamos todo voluntario, como debe de ser. Una organización sin fiel de lucro, la junta directiva es voluntario. Ahora, una organización sin fiel de lucro, mientras que va creciendo, después ya empiezan a elegir personas que pagan para que trabajen todo el año como empleado. Nosotros todavía no estamos ahí, pero sí en el futuro tenemos que institucionalizar este desfile para que tengamos personas que están trabajando todo el año entero. Es un staff. Un staff trabajando todo el año entero, porque mira, hay acontecimientos culturales todo el año relacionado con la dominicanidad y sería importante y bueno si el desfile dominicano fuera parte de eso. Pero ahora mismo, porque como le dije, somos todo voluntario y estamos enfocados en asegurar que el desfile salga bien, que tengamos suficiente dinero para las becas y que también podemos tener algunas programaciones culturales, sería bueno expandir eso. ¿Cómo les está yendo con el proceso de reforma interna y de transformación que estaban haciendo desde el año pasado? Oh no, eso está yendo muy bien. Nosotros el año pasado inmediatamente escribimos lo que se llama los bylaws, votamos por ello, tenemos nuestro proceso que diferentes cosas que hacemos se hace de manera democrática y nosotros ya también invitamos a cuatro nuevos miembros de la junta que se han hecho miembros este año. Yo creo que ya para el año que viene quizás vamos a invitar más miembros. Ángela, con los cambios que hubo en el 2013 creo, en el desfile nacional puertorriqueño y con los cambios que hubo con ustedes o con el desfile dominicano el año pasado, hubo un debate en ciertos medios de comunicación, cierta prensa, sobre si los desfiles hacen falta. Ya esto está pasado de moda, ya esto cumplió su cometido. ¿Qué tú crees de eso? ¿Hacen falta estos desfiles hoy día? No, yo creo que el desfile y los desfiles juegan un papel muy importante especialmente en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tenemos nuestra cultura mayoratoria, la cultura que es una cultura en general angloamericana. El desfile juega el papel de permitir por un día o por algunos días o por una semana que una etnia o un grupo de inmigrantes pueden juntarse y celebrar toda la profundidad de esa cultura. Los desfiles son importantes cuando se hace eso y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer y se va a hacer más aún cada año. Por ejemplo, los Diablos, Callejuelos, que es algo muy dominicano, no se ve en ninguna otra parte de Nueva York, en ningún otro lugar menos en los desfiles o en los festivales. Eso tiene que cambiar. Ya debemos de tener en el subway, debe de haber fotos de los Diablos y de otro diferente símbolo carnavalesco como ya lo tienen en los subways aquí, de los irlandeses, de los chinos, con los tigres, o sea, los tigers de los chinos. Todo ese tipo de representación es simbólico que ya existe para el dominicano todavía no existe. Y te he escuchado hablar que ese trabajo es necesario dentro de la comunidad dominicana, pero también dentro de la comunidad hispana y la comunidad que no es hispana. Claro. Y tienes una anécdota personal. Mucha gente no lo sabe, pero Ángela trabajaba como abogada y fue a la escuela de derechos, hacía regañadientes de su familia y fue y se graduó y completó sus estudios y estabas trabajando en un bufete. ¿Y qué te dijo alguien allí? Sí, no, yo me quedé en shock. Sigo siendo abogada. Sigue siendo abogada. Sí, por supuesto. Tienes torre válida. Y soy la directora de la coalición de los derechos inmigrantes y ese es mi trabajo. No, yo me quedé muy sorprendida porque yo era la única latina en un bufete bien grande, corporativa, un bufete internacional y me acuerdo que una abogada también, ya un poco más mayor, cuando se enteró que yo era dominicana, me dijo, ah, pero tú eres, te comportas de manera muy civilizada para ser dominicana. Y ahí yo pensé, wow, si ella me está diciendo eso a mí directamente, ¿qué estarán diciendo detrás? ¿Qué dirán en la casa? ¿Qué dirán en la casa? Y ahí cuando después esta oportunidad, cuando yo fui elegida democráticamente como presidenta, eso fue una de las cosas que tenía en la mente, que era, nosotros tenemos aquí una oportunidad de todo trabajar junto y realmente comunicar al público más grande todo lo bello, lo positivo. Nosotros como dominicanos somos muy emprendedor, somos muy creativos, somos muy innovadores, pero somos también tan humildes que no comunicamos todo eso de alguna manera que la persona a veraja y que no es dominicano no sabe eso de nosotros. Ángela, hemos visto el crecimiento de la comunidad dominicana que ha sido exorbitante, pero al mismo tiempo quedan muchos retos. ¿Cuáles son, a tu entender, algunos de los retos que la comunidad dominicana todavía tiene que darle cara? Aquí en la ciudad de Nueva York, la tasa de bajo recurso para la familia dominicana es baja y no es la culpa del dominicano, por supuesto. Tiene que ver con los tipos de trabajos que existen y los sueldos tan bajos que tienen muchos de sus trabajos. Y yo creo que es un reto de dos. Es el sistema que crea eso, pero después también es qué hacen los individuos dentro de ese sistema. Por eso, por ejemplo, la beca es tratar de dar unos escalones para que nuestra comunidad pueda entrar en espacios a donde pueden llegar a la clase media, llegar a la clase alta. Eso es uno. El segundo es la inmigración. Nosotros como pueblo hemos sufrido mucho de las deportaciones. En los últimos 20 años se han deportado 57,000 dominicanos. Muchos de ellos tenían tarjeta verde. Y eso es una cosa que nosotros hemos estado luchando y tratando de mejorar y se ha mejorado en algunas instancias. Y regresando otra vez, a vivir en Nueva York, el alojamiento. Los alquileres son muy caros y también el dominicano sufre por los alquileres siendo tan altos. Y hay soluciones creativas. Y eso es uno de los ejemplos. En el último minuto que nos queda, en términos de representación electoral o participación electoral, ¿dónde estamos? Bueno, tenemos algo histórico que está ocurriendo. Que por la primera vez tenemos un dominicano que ha ganado la primaria democrática para llegar al Congreso. Eso es algo muy histórico y algo que nos hace todo muy orgulloso. Pero sí, otra cosa, tenemos, por ejemplo, el secretario de Labor, que es Tom Perez. Mucha gente no sabe que él es dominicano. Y ese es el dominicano de más alto rango apuntado a nivel federal. Que eso es el secretario de Labor. Y él está haciendo un trabajo interesante, creativo. Así que estamos llegando, pero tenemos todavía mucho dinero. Y tenemos que seguir participando. Exactamente. Domingo, 14 de agosto, comenzando. A las 12 del mediodía, la calle 38, por la sexta avenida, hasta las 52. Tremendo, la parada dominicana de Nueva York. Ahí estamos. Amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo por hoy. Si te perdiste algún segmento de este programa, puedes verlo completo. Cuando quieras, a través de bronxnet.org. También puedes compartirlo con otros y ponerlo en tus redes sociales. También recuerda seguir la conversación en Facebook y Twitter. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Cuídense del calor, gente. Pendiente a los vecinos. Que pasen una linda semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.